actualidad el gazpacho y el salmorejo se abren paso en la mesa española con la llegada del verano las ventas en 2021 superaron los 140 millones de euros con la llegada del verano se abre la temporada de salmorejo y gazpacho dos alimentos que pueden aportar hasta el 80% de los ingresos de algunos productores las ventas de gazpacho y salmorejo en hipermercados y supermercados crecieron durante 2021 a un ritmo de un 9,4% un incremento que vino propiciado principalmente por el aumento de la demanda del 9,3% en 2021 con respecto al año anterior desde la salmoroteca empresa cordobesa de juanjo ruiz se apunta que el mayor volumen de ventas nacionales se dará en los próximos meses de hecho todos los años volvemos a hacerlo por estas fechas más o menos siempre hasta que llega el dueño y eso sigue está fresquito con el calor el salmorejo entra y me gustaba porque a la niña no le gusta el pepino porque es más fresquito con el calor lo que apetece son comidas frescas como el gazpacho el salmorejo son nutritivos las cifras evidencian que la evolución de este mercado es diferente a la experimentada por el total de gran consumo que en 2021 disminuyó un 0,5% y un 0,6% en valor y volumen respectivamente las ventas de gazpacho en 2021 alcanzaron los 140 millones 670 mil euros un 8% más que en 2020 daily green de green food exportación de frutas y verduras frescas